¿Nunca has tocado la guitarra y esta es tu primera clase? Esto es lo que tienes que hacer. Soy Rafael Blázquez, profesor en CuerdaPulsada.com Lo primero que vamos a hacer es trabajar solamente la mano derecha. Para ello vas a utilizar los dedos índice y medio alternándolos. Empezaremos por la primera cuerda, que es la que está más abajo de la guitarra, la más aguda, y vamos subiendo por las cuerdas hasta llegar a la sexta cuerda. Siempre alternando dedos índice y medio y vamos a contar cuatro pulsaciones en cada dedo. ¡Gracias!